Huawei Nova 10 se lanzará a fines de junio. La serie Huawei Nova 10 podría lanzarse a fines de junio, lo que traerá una versión empaquetada con 5G, pero es posible que no esté integrado. Se espera que el teléfono inteligente pueda estar equipado con una cubierta 5G para habilitar los servicios de red 5G. Según los informes, es probable que la serie Huawei Nova 10 se equipe con Qualcomm Snapdragon 778G y el nuevo Snapdragon 7 Gen 1. Además, la serie de software y los módulos de cámara estarían mejor ajustados. También en junio, Huawei lanzará unas tablets de su línea y otros dispositivos inteligentes. Antes de que este dispositivo sea oficial entre los consumidores, echemos un vistazo al dispositivo de la última generación de la serie Huawei Nova, el Nova 9 Pro, que tiene una pantalla de 6,72 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Funciona con la versión 4G del Snapdragon 778G y se ejecuta en Harmony OS 2. El teléfono inteligente tiene una capacidad de almacenamiento de 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento. El teléfono viene con 4000 mAh y carga super rápida de 100 watts. Es el primer teléfono que viene con tal capacidad de recarga. El Nova 9 Pro tiene una configuración de cámara cuádruple en la parte posterior y una cámara principal de 32 megapíxeles y una cámara selfie ultra ancha de 32 megapíxeles. Esto es todo por esta info. Gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo video pronto. ¡Suscríbete al canal!